Ya estamos de regreso con más información. Tras la divulgación del video que muestra a un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador peleando con un conductor de una trisimoto, la entidad abrió una investigación. Esto para determinar el origen de la discusión y poder ejecutar medidas correctivas. Veamos. El video ya es viral en redes sociales. Una pelea que ha generado conmoción es que el problema se inició cuando el conductor de la trisimoto habría circulado por una vía fuera del perímetro autorizado. Fue cuando el agente de tránsito de la CTE tomó procedimiento y se dio la acalorada discusión. Se da la fuga, ingresa por esta vía, en contravía que solo salía de los buses intercantonales del terminal terrestre, y el compañero procede a seguirlo. A unos cuantos metros del lugar donde se ha ido el hecho, en flagrancia, porque estaba dentro del término que contempla la ley para que él pueda proceder, pues, se da este incidente. Para descartar versiones, se encuentran en proceso de investigación. Para que haya una reacción, tiene que haber una acción, y en eso estamos clarísimos. Si hubo una reacción, que no la estoy justificando bajo ningún concepto, tenemos que ver todavía qué fue lo que sucedió. Si era una contravención, no pasaba a ser más de una citación que se le hacía al contraventor. En el video también se muestra el uso de gas pimienta para tratar de alejar al conductor. Nuestra arma básicamente es el pito. Esa es nuestra arma y nuestras funciones específicas. El gas en caso de ser necesario. El hecho se suscitó en el ingreso a Pascuales, a la altura de la terminal terrestre de esa localidad, que es parte de la jurisdicción de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Aquí los conductores de Tris y Motos expresan su malestar. Eso estuvo mal, pues. De parte y parte estuvo mal, porque no debería ser así. Una, porque una de ellas son la autoridad y tienen que poner el ejemplo. Y otra, porque nosotros también tenemos que acatar lo que dicen. Sí, sí, mire, aquí estamos ya en contravía. Pero nosotros ya más si hacemos fila más arriba, los otros bajan. ¿Cómo podemos hacer plata, señorita? ¿Cómo podemos hacer plata? En todo caso, están a la espera del informe para determinar el desenlace de este pleito y ejecutar una sanción de ser necesario a la gente. Informó Adriana Peralta.